Continuando con el tema de los adultos mayores sobre las fechas y nuevos montos que estarán recibiendo en los próximos días los adultos mayores que cumplen 65 años entre 1958 o 1959 principalmente para aquellos que nacieron entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio pero sobre todo que se registraron a la pensión bienestar para los adultos mayores de 65 años o más cuando digo o más recuerda que también aquellos que cumplieron 66, 67, 68 quedan rezagados pero que fueron a incorporarse entre diciembre y enero a los módulos de la Secretaría del Bienestar estarían recibiendo los siguientes montos 6 mil pesos, 12 mil pesos, 18 mil pesos y hasta 22 mil 800 pesos de acuerdo a la declaración de la Secretaria Ariana Montiel Reyes estos montos corresponderán o van a depender principalmente va a depender de acuerdo al mes de su nacimiento amigos y amigas se aplican para la A a la Z y para los 32 estados de la República pero te voy a mostrar, te voy a poner la evidencia misma para que ustedes confirmen lo que estoy mencionando y no crean que lo estoy inventando o sacando de la manga pues la misma secretaria dio este comunicado oficial y también hicimos un registro en el mes de diciembre de quienes cumplirían años en estos meses lo que nos impide la ley electoral ojo, los registros fueron en diciembre pero también durante una semana de enero y aplica para ambos adultos mayores o para estos adultos mayores que se registraron tanto en diciembre como en enero es promover los programas con recursos públicos nosotros no tenemos recursos para ello lo hacemos a través de este medio y también a quienes se registraron en diciembre les vamos a pagar respecto al mes que nacieron registramos les van a pagar a los adultos mayores registrados en diciembre les van a pagar de acuerdo al mes de su nacimiento esto acaba de mencionar la secretaria Ariana confirmemos nuevamente esta información lo vamos a regresar y pongan mucha atención al mes que nacieron registramos al mes que nacieron al mes que nacieron registro ahí está al mes que nacieron les vamos a pagar respecto al mes que nacieron registramos les vamos a pagar respecto al mes que nacieron registramos dice a quienes nacieron entre noviembre y el primero de noviembre y el 30 de junio durante el mes de diciembre y una parte de enero registraron adultos mayores que nacieron entre el primero de noviembre al 30 de junio cuál es el motivo todos ustedes ya lo saben pero lo voy a repetir es por el proceso electoral que inicia este primero de marzo y concluye hasta el 2 de junio ese fue el motivo que provocó que la secretaria del bienestar adelantara los procesos de incorporación amigos y amigas y por lo tanto estos adultos mayores les van a pagar de acuerdo al mes de su nacimiento y a ellos les pagaremos el bimestre correspondiente porque lo que tenemos limitado es reuniones entonces por eso hicimos este registro anticipado para ya tenerlos disponibles para poderles depositar su pensión, su derecho inmediatamente cumplan su edad así será eso como pueden darse cuenta por acá tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador no fue algo que nosotros o estamos inventando amigos y amigas sino que claramente lo dijo directamente la secretaria Ariana Mantiel frente al presidente Andrés Manuel López Obrador pero no solo frente a él sino que frente a las cámaras y por lo tanto frente a todo el pueblo de México todo el pueblo de México o todo aquel que vio esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en Tabasco está informado de lo que dijo la secretaria Ariana Montiel Reyes tomando en cuenta eso es importante visitar la página oficial de la secretaria Ariana Montiel Reyes porque como ustedes escucharon en el video nunca menciona el mes de enero sino mes de diciembre pero si nos vamos directamente a la página oficial la página de Facebook ahí si lo menciona vamos directamente nos encontramos ahora en la página y como pueden darse cuenta adultos y cómplices 65 años o más entre el primero de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 y te registraste a la pensión de adultos mayores del 1 al 19 de febrero te estaremos entregando tu tarjeta del bienestar por lo tanto como pueden darse cuenta todos aquellos adultos mayores que se registraron no importa si fue en diciembre o enero ya tienen el derecho de recibir su tarjeta del bienestar ahora regresemos y hablemos sobre los montos correspondientes tomando en cuenta las declaraciones de la secretaria Arianna Montier Reyes tomando en cuenta esas declaraciones vamos a obtener las siguientes conclusiones primero adultos mayores que cumplen 65 años entre el primero de noviembre al 31 de diciembre así es adultos mayores que cumplen 65 años o más entre el primero de noviembre al 31 de diciembre estarían recibiendo la cantidad de 4,800 pesos más 18,000 pesos en total estarían recibiendo 22,800 pesos uno de ustedes probablemente o me estarán preguntando ¿de dónde sale este 4,800? ah, este 4,800 sale correspondiente al bimestre de noviembre o diciembre mes de su nacimiento noviembre o diciembre, primer bimestre recuerden que en el 2023 el pago era de 4,800 y estos 18,000 pesos salen correspondiente a los bimestres o a los meses enero, febrero marzo, abril, mayo y junio estos dos últimos es por adelanto de la veda electoral y este es el mes normal que les corresponde ya recibir adultos mayores que cumplen 65 años y más nacidos entre el primero de enero al 29 de febrero como pueden darse cuenta es otro bimestre estarían recibiendo un monto de 6,000 pesos más 12,000 pesos en total estarían recibiendo 18,000 pesos los primeros 6,000 pesos corresponde a los meses en que nacieron es decir, en los meses que cumplieron 65 años o más que puede ser entre el primero de enero al 29 de febrero y los otros 12,000 pesos correspondería a los meses por adelanto por las elecciones es decir, marzo, abril, mayo y junio adultos mayores que cumplen 65 años entre el primero de marzo al 30 de abril aquí es otro grupo de adultos mayores estarían recibiendo 6,000 pesos más 6,000 pesos en total recibirían 12,000 pesos el primer monto es decir, los primeros 6,000 pesos corresponde al mes de su nacimiento y los otros 6,000 sería el adelanto del bimestre del bimestre mayo y junio pero como los dos entran en los meses en los que hay proceso electoral se estaría adelantando también el pago para el mes de febrero adultos mayores nacidos entre el primero de mayo al 30 de junio estarían recibiendo únicamente 6,000 pesos ¿por qué tan poquito? dirían muchos adultos mayores que nacieron entre el primero de mayo al 30 de junio debido que ustedes nacieron en este mes y por lo tanto por derecho solamente les corresponde recibir el monto de acuerdo al mes de su nacimiento es decir, solamente 6,000 pesos ya que el proceso electoral termina en junio y ya no hay otros meses por adelantar sino que ya a partir de julio y agosto estarías recibiendo tu pago de manera normal ya sea mensual o bimestral eso dependerá de lo que diga el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de esta forma quedan los pagos para todos ustedes amigos adultos mayores sin embargo es importante mencionar, destacar que los montos que fueron mencionados solamente fueron calculados con base en la información que dio a conocer la secretaria Ariana Montiel Reyes el 2 de enero del 2024 desde entonces no se ha proporcionado información adicional sobre la cantidad exacta que recibirán los adultos mayores registrados entre el primero de noviembre al 30 de junio sin embargo, la información más reciente que tenemos por parte de la secretaria Ariana Montiel Reyes sobre los adultos mayores registrados en esas fechas es que van a recoger su tarjeta del bienestar entre el primero al 19 de febrero aquí está un error al 19 de febrero les llegará un mensaje SMS aquí está del primero al 19 de febrero y su apoyo económico estaría llegando entre el 26 y el 29 de febrero así es, entre el 26 y el 29 de febrero significa que tú estarías recibiendo entre 6 mil a 22 mil 800 pesos eso va a depender al mes de tu nacimiento pues bien amigos y amigas esperemos que la secretaria Ariana Montiel Reyes pronto salga salga a confirmar o por lo menos a decir saben que habrá adultos mayores que no podrán recibir los 4 mil 800 porque el ejercicio fiscal ya venció o por lo menos una justificación para que por lo menos sepan los adultos mayores que monto estarían recibiendo en febrero si quitan los 4 mil 800 pesos para este primer grupo significa entonces que estarían recibiendo los 18 mil pesos estos, 12 mil estos 6 mil pesos y los de mayo y junio no estarían recibiendo nada por lo tanto no tiene lógica debería quedar de esta forma para que sea lo más equitativo lo más justo pues bien amigos y amigas adultos mayores me despido y espero que la información que les haya compartido les sea de mucha utilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!